Laurita Fernández confesó el mimo íntimo que su novio le regala todos los días, me hazela. Laurita Fernández reveló una de las costumbres de Claudio Peluca Brusca que más le gustan. La conductora de Bienvenidos a Bordo confió que su pareja la espera con la cena hecha en tiempos donde ella pasa mucho tiempo afuera de su casa trabajando porque está en etapa de plenos ensayos para la obra Matilda, con la que debuta a mitad de año. Me ayuda acompañándome, a veces llego y él cocinó la cena y me espera. Es lo más. Me acompaña un montón, más que nada en el proceso de ensayos porque estamos todos los días 8 horas ensayando. Conto Laurita sobre la costumbre que destaca de su novio. Son más de esas 8 horas porque uno llega a casa y seguís maquinando, practicando y por ahí el proceso se vuelve un poco egoísta. Y el que está al lado lo tiene que entender y él me lo recontraentiende. Me acompaña un montón. Conto Fernández sobre la especial etapa que vive el ensayar Matilda, la comedia musical que se estrena a principios de junio en Calle Corrientes. Con Claudio estamos re felices. Ahora ya se sabe todas las canciones, ya está para hacer un reemplazo porque lo vuelvo tan loco que tiene todos los temas en la cabeza. Confió Laurita sobre lo mucho que se involucró su pareja con su nuevo proyecto laboral. Tal como se lo propuso un seguidor en redes sociales, Laurita evaluó la posibilidad de sumarse a una de las tendencias de moda. Las apps que muestran contenido erótico e imágenes sensuales de distintas figuras del mundo del espectáculo. Fernández pensó en la alternativa de hacerse de una cuenta para mostrar los pies. Tendencia que está en boca de todos y que su contenido sea pura y exclusivamente ese. Sin embargo, su novio no quiso saber nada de nada con el tema y se negó a la idea comercial. Gracias. Gracias.